Buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar, gracias por acompañarnos hoy. El micrófono, aparte para que nos oigamos un poquito mejor, porque como se graba y después se va a dejar colgado para que los que no han podido venir y quieran escucharlo puedan hacerlo, pues por eso el micrófono. De tal manera que también al final, si ustedes quieren preguntar algo, también se les dará un micrófono para que se pueda grabar. Bueno, iba a presentar a Juan Cuadros, pero creo que no es necesario presentar en Paguera a Juan Cuadros, pero me acompaña nuestro regidor de zona de Paguera, aparte teniente alcalde de Mantenimiento, Vías, Ebras y Movilidad. La cita de este año es una segunda edición de las citas que empezamos el año pasado. El año pasado iniciamos una nueva apuesta, que era algo con lo que nos comprometimos con los ciudadanos cuando llegamos en la campaña electoral y cuando llegamos al gobierno y al acuerdo de legislatura. Nos comprometimos a poder explicar a los ciudadanos qué es lo que habíamos hecho después del primer año, qué es lo que no habíamos podido hacer de lo que queríamos y por qué y qué es lo que pretendíamos hacer al año siguiente, con el objetivo de pasar como si fuese una evaluación anual, como si fuera una rendición de cuentas anual. ¿Por qué? Pues porque desde el principio pensamos que el que los ciudadanos puedan explicar a sus representantes lo bueno, lo malo, lo que va bien, lo que va mal, lo puedan criticar y lo puedan hacer casi, casi, si no abrimos espacios de participación, pues una vez cada cuatro años no es suficiente. Y como no es suficiente, queríamos hacerlo de otra manera. Y el año pasado empezamos, hicimos una presentación en la sala de Palma Nova de aspectos generales y luego reuniones por zonas para aspectos concretos. Y este año, en la modificación del reglamento orgánico municipal, lo que hicimos fue un pleno, porque lo recoge así el reglamento orgánico municipal, que nos hubiera gustado que fuera más participativo, yo creo que fue más participativo el año pasado en la sala de Palma Nova y esto lo tenemos que valorar. Pero en cualquier caso, lo que sí que mantenemos son las reuniones por zonas. Son ocho reuniones en las diferentes zonas de Calvia, en algunos casos agrupando dos zonas muy próximas. ¿Y por qué? Pues porque no solo queremos rendir cuentas, que por supuesto, queremos decir cómo vamos, qué hemos hecho este último año y en qué estamos trabajando para que florezca el año que viene. No solo eso, sino que además, como objetivo fundamental es también escuchar y poder responder. El objetivo no es solo que nosotros hablemos. Lo fundamental, además de lo que contemos Juan y yo, es lo que pregunten ustedes y lo que nosotros podamos responder. Y si no podemos responder, pues buscar la respuesta o dar explicaciones de por qué algo no se ha hecho o no va bien o lo que sea. Este es el objetivo fundamental. Yo ahora hablaré diez minutitos y luego le daré paso a Juan, que hablará de cosas más concretas de Paguera y al cabo del rato ya empezaremos ya en ese diálogo que yo creo que puede ser más productivo. Yo voy a tratar aspectos generales. Nosotros llevamos ya más de la mitad de la legislatura y en esa trayectoria creemos que hay cosas que estamos consiguiendo mejorar. Pero yo ahora no les voy a contar todo el programa y actuaciones de todas las áreas, porque tendríamos que estar aquí mucho tiempo. Pero sí a lo mejor algunos de los aspectos que hemos ido iniciando en este 2017 o trabajando en ellos para que puedan ponerse en marcha de manera inmediata. Por lo tanto, rendir cuentas de qué hemos hecho en 2017 en aspectos generales. Hay algunos datos que nos permiten asegurar y no con eso estoy diciendo que sea responsabilidad de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, sino que es una realidad en la que todos ponemos y es el hecho de que cuando llegamos y dijimos que queríamos conseguir más trabajo y más tiempo de trabajo para los ciudadanos, eso, el hecho objetivo es que se está produciendo. Y claro, me dirán, bueno, en todos los sitios se está reduciendo el paro afortunadamente. Es cierto, es cierto, es una reducción general. Es cierto, ¿por qué? Porque la economía va mejor y como va algo mejor pues tenemos más empleo. Pero también es cierto que el objetivo nuestro no era esa reducción del desempleo que se consigue en temporada alta, junio, julio, agosto, incluso septiembre, que se está produciendo en dos años, 2017-2015, en torno al 25% de reducción del desempleo en Calviá. La buena noticia, siendo esta muy buena, es que en los meses de febrero o marzo estamos por encima del 15% en febrero de reducción, el 20% en marzo, el 20% en octubre. Y ese era el objetivo fundamental. Es decir, conseguir no solo mucho trabajo en temporada alta, sino conseguir más tiempo de trabajo en temporada media y ojalá en temporada baja. Y esta es una buena noticia. ¿Responsalidad municipal? No. ¿Hemos ayudado? Creemos que todo ayuda y que nuestras políticas también ayudan. Es eso. Afortunadamente, insisto, pues entendemos que la industria turística es la que nos da empleo e intentamos estar muy cerca de la industria turística, muy cerca de la promoción, muy cerca de la activación de eventos, muy cerca de las necesidades de reforma, muy cerca de la lucha, porque de alguna manera, colocar a Calvia otra vez en un nombre que resuene como liderazgo turístico en el Mediterráneo. Y es de eso, al final, saldremos beneficiados todos. Y como es interés general, porque es lo que nos da trabajo a todos y a todas, pues ahí ponemos mucho esfuerzo. Pero, insisto, aquí hay una suma de trabajo, hay una suma de compromiso de los empresarios, hay una suma de compromiso de los trabajadores que durante muchos años siguen trabajando y han sufrido también una época de crisis que ahora, afortunadamente, nos va a permitir, pues con ese nuevo acuerdo del convenio de hostelería, pues poder obtener unas retribuciones, pues bueno, que ya tocaba. Y con el compromiso y con el esfuerzo de todos, estamos consiguiendo de nuevo temporadas algo más largas. ¿Qué tienen que mejorar? Sí. Que nos gustaría conseguir una primera quincena de noviembre más activa, y sí. Pero que está dando estos resultados de desempleo y que nos dicen que estamos, en general, en Calviá abriendo antes, más hoteles abren antes y más hoteles cierran más tarde. Sí. Es verdad. Y esto, de la mano de algo muy importante que se está produciendo también, que es la reforma de la planta hotelera, que en muchos hoteles, de Paguera y del término de Calviá, se están reformando, elevando la calidad. Nosotros, pues tenemos que hacer algunos esfuerzos, algunos esfuerzos para intentar acompañar esta renovación y embellecer algunas zonas. Por supuesto, tener las playas y nuestros paseos lo mejor que podamos. Las playas creo que las tenemos en perfecto estado de revista, con alguna dificultad que a lo mejor hoy en el debate sale. Y nuestros paseos, pues tenemos que mejorarlos, pero tenemos que ir haciendo inversiones en nuestras líneas turísticas. Y en eso estamos. Recordáis que la calle Calitus se ejecutó ya el año pasado, ya era un proyecto que venía de la legislatura pasada y que se ejecutó el primer año de esta legislatura. Este año se va a ejecutar la calle Tarongé, con la calle Pins y Torano, esa especie de HH que hace. Tenemos un proyecto que esperamos que se pueda iniciar esta primavera y si no habrá que verlo, yo creo que sí. Bueno, esta primavera, a principio de año 2018, de la Playa Palmira. Mejorar el frontal de la Playa Palmira. Y bueno, y son inversiones necesarias para justamente nuestra industria turística que tenemos que ir remozando poco a poco. No solo aquí, en todos los destinos turísticos de Calvián necesitan inversiones y se están haciendo en diversos, prácticamente en todos los destinos de Calvián. Pero además de estas inversiones locales que nos ayudan, hay otro tipo de inversiones que nos pueden ayudar mucho para dinamizar la actividad de turismo de temporada media y baja. Y tenemos un valor muy importante que es la finca de Galatzó a la que había que dotar de contenido y había que dotar también de inversiones para mejorarla. Y bueno, te estamos de enhorabuena porque en la segunda convocatoria del destino del impuesto de turismo sostenible pues a Calvián van a llegar cuatro millones de euros para inversión directa. Dos de ellos, dos de esas inversiones van a la finca de Galatzó. Las antiguas porqueras se reforman en un albergue para completar la ruta de albergues de la Serra Tramontana y se recupera todo el sistema de trabajo hidráulico que había en la finca de recuperación del sofrés, de esas bases, del agua para poder tener en la finca de Galatzó ese sistema un poco agropecuario también que mostrar. y con eso vamos mejorando la finca y tiene que ser un activo muy importante no solo para nuestros residentes sino para que la gente que nos venga a ver en temporada media-baja pues que tenga un activo que visitar y que disfrutar, un activo natural para ese turismo de paisaje, de naturaleza y salud, de senderismo, de media montaña, de paseo. Ahí hay un valor muy importante. Y después hay otro proyecto que se desarrolla en Santa Ponza, en el Pus de Samorisca, pero que es un proyecto de ámbito claramente no solo municipal sino supramunicipal. Es la creación de un museo arqueológico. Un museo para exponer todos los restos arqueológicos que teníamos y que ahora están custodiados de alguna manera por el Consejo Insular que podemos recuperar y que puede ser también un elemento de turismo cultural y de atractivo para los que vienen a visitarnos pues poder conocer todos los restos arqueológicos que hay en Calviá. Y cuando te lo explican nos damos cuenta de la cantidad de riqueza arqueológica que tenemos en nuestro municipio. Samorisca, Samesquida abajo, la naveta alemán de Magaluf, el túmulo de San Ferrer y luego un montón más que hay por ahí pequeños esparcidos y que tenemos que darle una cierta continuidad en la capacidad de exposición. Por lo tanto, cuatro millones de inversión que se ejecutarán pues en 2018 o 2019 porque el museo será de ejecución dos años y eso además de tener más atractivos también genera economía porque es inversión que genera trabajo y el trabajo genera por tanto riqueza. Eso también es importante. Y además de esto pues sí quería hablarles también pues de algunas cositas que creo que vamos a intentar mejorar, mejorar. Les decía que lo fundamental para nosotros es que el municipio pueda tener más trabajo y más tiempo de trabajo pero además necesitamos pensar también lógicamente nuestros residentes en clave de ayudar a aquellos que más lo necesitan. Eso es lógico. La administración más cercana tiene que ser capaz de ayudar mucho a quienes más lo necesiten. Y entonces tenemos proyectos también que ayudan al desempleo que son proyectos de formación y ocupación. El Instituto de Formación y Ocupación de Calviá el IFOC que ha visto como en dos años se ha incrementado su presupuesto en más de un 80%. Hemos pasado de 1,4 millones de euros a 2,7 millones de euros de presupuesto para el IFOC. ¿Esto qué supone? Pues muchas actividades de formación para nuestros trabajadores y trabajadoras. Mejorar la ampliabilidad. Muchas posibilidades también de formación con contratación directa. 174, creo que recordado, 72 calvianés entre el final del 16 y el 2017 han tenido una ocasión de trabajo de 6 o 9 meses ligada a formación. Fuesen parados de larga duración, fuesen mayores de 55 años, fuesen jóvenes sin formación en los programas de garantía juvenil o jóvenes con formación en los programas también de jóvenes cualificados. Por lo tanto, se está haciendo también ese trabajo porque es muy importante. Y también es importante incrementar algunas ayudas en las políticas de becas y de formación porque nuestros jóvenes y nuestros niños también necesitan tener esas ocasiones. Y solo les voy a contar ya no que el programa de becas general o del dinero que se dedica a la atención de las familias y de los jóvenes y los niños y niñas también se ha duplicado prácticamente en dos años, sino que hemos hecho algún programa nuevo, algunas becas para universitarios, que hay algunos que necesitaban ayudas para poder estudiar en la universidad aquí o incluso para irse a estudiar fuera aquellas asignaturas, perdón, estudios que no se pueden hacer en Baleares o incluso para nuestros niños más pequeñitos porque vimos cómo en las escoletas de 0 a 3 años, pues en los meses de invierno muchas familias, si el padre o la madre no trabajaban, pues sacaban al niño de la escoleta porque ahorraban esos 200, 270 euros, 220, depende, y lo tenían en casa y bueno, pero claro, se interrumpe lo que es el proceso formativo del niño, nosotros creemos que de 0 a 3 años los niños se forman, entonces había que darle continuidad. ¿Qué hemos hecho? Pues una convocatoria de ayudas para que esos 5 meses de temporada baja, las rentas más bajas de las familias que utilizan el servicio de escoleta tengan una reducción añadida del 30%, por lo tanto, ayudar, y se han beneficiado muchas familias este año ya, este año fue solo los meses de febrero y marzo porque el programa es noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, son 5 meses, y ahora se están ayudando más. Este tipo de políticas, insisto, nos ayudan a atender a los que lo necesitan, y había otro colectivo también muy importante, a lo mejor alguien dirá, bueno, no en el número, porque afortunadamente, bueno, Calviá es un municipio que tiene movimiento, tiene actividad, pero también, desgraciadamente, tiene gente que sufre y que lo pasa mal. Calviá es un municipio rico, sí, lo estamos haciendo rico con el trabajo de todos, y lo hemos hecho rico con el trabajo de todos, pero ojo, que en Calviá del siglo XXI hay mucha gente que lo pasa mal, que sufre, con poco tiempo de empleo, o personas mayores que no tienen la autonomía personal para defenderse, porque, lo decíamos hoy en un encuentro de Dar Voz a los Mayores, un programa muy bonito que estamos haciendo, yo estaba en el de Santa Ponsa, y decíamos que llevamos 30 o 35 años diciendo que Calviá es un municipio joven, bueno, pues ya es un municipio joven, pero los que llevamos 30 años diciéndolo tenemos 30 años más, ¿qué quiere decir? que la población de más de 60 años en Calviá se está incrementando en los últimos años? Mucho. En los años 90 hacíamos escoletas y escuelas de primaria, muchas, hicimos 6 creo en la década de los 90, ahora necesitamos otro tipo de inversiones que nos garanticen que nuestros mayores están bien atendidos, no solo en los centros y en los clubs de la tercera edad, por supuesto, pero si intentamos cuidar, aquí el de Paguera se amplió y se hizo una intervención para mejorarlo, pero necesitamos que las plazas de la YAR del centro de día se llenen y para eso ha habido que ayudar en el transporte para que la gente pueda ir y volver, necesitamos crear un centro de día y estamos a punto de firmar con el gobierno un convenio para poder tener un centro de día en Calviá, en la zona detrás de la Madip, pues que pueda más o menos en el centro del municipio para que pueda ser utilizado por personas de todo el municipio y hemos iniciado un proyectito que parece pequeño pero es muy importante. Se había detectado desde servicios sociales pues mayores que vivían solos y que no tenían la autonomía personal para garantizarse una comida diaria en condiciones o porque no pueden bajar a hacer la compra o porque tienen dificultades para hacerla ellos y no tienen red familiar que atenderles. Entonces, se va a hacer un servicio de comida domiciliaria para en torno más o menos de 40 a 45 personas evidentemente detectadas por servicios sociales con expedientes de servicios sociales a quienes se les pueda ofrecer en casa ese servicio una vez al día de comida y cena y ya dependerá de la renta del mayor si tiene una subvención del 100%, del 50% o tiene que pagarlo entero. Dependerá del nivel de renta pero la posibilidad de obtenerlo lo tendrá y ahí vamos a dedicar también creo que son unos 140.000 euros lo digo así de memoria para esa atención de todos los días del año. Bueno, pues son cosas que yo creo que mejoran la vida de los ciudadanos y esto lo hacemos con el esfuerzo de todos. Nosotros gestionamos el dinero que los ciudadanos nos ponen en las arcas municipales y cuando hablamos de gestionar el dinero pues también deciros que estamos intentando gestionar de tal manera que podamos hacer estas nuevas iniciativas sin incrementar la presión fiscal sin que paguemos más. No ha habido incremento de impuestos no ha habido incremento de tasas y así bueno tenemos lo que teníamos y llevaríamos ya cuando acabe la legislatura 2019 desde lo que se hizo en 2012 hasta 2019 o sea llevaremos 7 años con una congelación fiscal que yo creo que es importante. Bueno, pues ese es el objetivo y esa es un poco la realidad que evidentemente tendremos debes seguro seguro que hay cosas que no funcionarán bien y aquí en Paguera hay un par de ellas que sé que hablo de las que hablaremos un par como mínimo y a lo mejor alguien me dirá un par mallorquín un par de más de dos ¿no? Es posible claro que sí sin ninguna duda pero lo que nosotros queremos es hablar de ello de lo que funciona bien y de lo que no va bien y por qué y allí donde tendremos una justificación pues explicarla y donde tengamos que reconocer errores pues por supuesto también reconocerlos. Esta es un poco la idea general y sí que me gustaría también por último hablar de una actuación que no es municipal pero que es de trabajo político con el gobierno nosotros pedimos al gobierno que la autopista el desdoble que se hizo de la autopista desde Cala Figuera hasta Paguera y que se aprovechó y se hizo a la vez el paseo Calviá en el lateral recordáis se inauguró en el 2007 pues pedimos que se tenían que reparar desperfectos de la autopista y además teníamos que ser capaces desde el ayuntamiento de poder mantener el trozo del paseo Calviá desde la redonda Cala Figuera hasta Paguera en las mismas condiciones que está el resto del paseo Calviá del municipio que es espectacular desde nuestro punto de vista como está en el resto del municipio pero desde la redonda Cala Figuera Paguera no ¿por qué? porque no es nuestro lo hizo el gobierno y se lo tenía que dar al ayuntamiento pero el ayuntamiento lo recibe si está en condiciones y como no estaba en condiciones nunca se recepcionó nunca se recibió como municipal ¿qué hemos conseguido? que el gobierno repare la autopista le dé ese trozo de autopista que es la única que tenía el gobierno al consejo insular de Mallorca que es el responsable en carreteras y el consejo insular de Mallorca en ese momento nos ceda el paseo Calviá al ayuntamiento después de que el gobierno haya invertido medio millón largo de euros en mejorar el paseo Calviá iluminación desbroce movilidad urbana suelo bueno tenerlo en condiciones y a partir de ahí bueno pues mantenerlo como el resto de kilómetros de paseo Calviá porque entendemos que es un activo muy importante de municipio y que todas las zonas deben disfrutar de él bueno pues a veces hay iniciativas que son propias otras veces son de gestión política otras veces son de ver qué posibilidades tenemos de que otras administraciones nos ayuden y paguen proyectos para Calviá pero claro para eso tenemos que estar preparados tenemos que tener los proyectos las ideas los proyectos redactados el trabajo hecho y poder garantizarlos y mejorar la vida de los calviáneos esta es nuestra idea y en eso estamos trabajando vamos a seguir trabajando hasta final de la legislatura y luego pues ya veremos lo que ocurre pero en cualquier caso nuestro proyecto para Calviá está claro y estamos pues dando pasos y creo que algunos en la dirección correcta y si hay alguno que no pues ya lo hablaremos y para Paguera pues algunas cosas de las que hablaremos ahora hemos nombrado yo de pasada pero Juan lo explicará un poquito más la calle Tarongel el paseo Palmira lo que se hizo en la calle Eucaliptus alguna actuación en la playa y luego alguna actuación también de carácter residencial importante de la que hayáis un debe además yo me comprometí personalmente con algunos ciudadanos de Paguera a que hubiera un nuevo parque infantil en las proximidades de la promoción de viviendas de promoción oficial de Paguera y dije pues a lo mejor por un exceso de confianza que íbamos a tenerlo pues hace un año y la verdad es que han empezado las obras prácticamente hoy por lo tanto bueno es un debe porque se ha hecho más tarde de lo que yo esperaba y lo que yo dije que haríamos pero bueno a veces es difícil explicar pero las cosas dicen que las cosas de palacio van despacio y hay cosas que van muy despacio es cierto que en este caso podíamos haber empezado en abril-mayo marzo pero iba a afectar a la temporada turística y como quiera que está cerca el Club de Europa pues decidimos no alterar tampoco en exceso la temporada turística nuestros destinos nuestros hoteles y llevarlo a noviembre que es cuando lo vamos a ejecutar pero es un parque infantil necesario con una mejora también en el entorno de la zona verde acá hay Salvador Espriu y que bueno yo creo que es algo más además de también el parking de la avenida Cadella que se va a sensorizar y se va a asfaltar vamos a tener pues bueno la capacidad de cuando entremos en la avenida Cadella pues que los turistas y nosotros veamos que en ese parking público hay plazas libres o no hay y cuantas hay con el objetivo de ahorrar algunas vueltas a quienes quieran aparcar allí y ya sepan de entrada que no que está lleno o que hay seis plazas o 16 y esto también se empieza creo que ahora ¿verdad? el mes de diciembre porque hay un hotel que estaba abierto hasta el final de noviembre Juan se lo sabe mejor que yo así que le dejo la palabra a Juan y después contestamos las preguntas que sean gracias gracias Alfonso bueno buenas tardes a todos y a todas y sobre todo muchísimas gracias por venir a estar esta tarde con nosotros aquí en este acto tan singular como es la rendición de cuentas ya como bien ha dicho el alcalde esta es la segunda edición que la hacemos el año pasado nos vimos aquí en este mismo salón el día 22 de noviembre a las seis de la tarde y la verdad que hablamos de todo lo que hemos hecho y hubo una convocatoria bastante amplia para este equipo de gobierno aparte de ser un compromiso creemos que es una necesidad y una obligación y es una necesidad porque cuando uno trabaja con ilusión y con fuerza y se esfuerza por las zonas lo que quiere es hacer saber lo que uno ha hecho por lo tanto para mí es una necesidad estar esta noche aquí para decir lo que hemos hecho también es una obligación porque cuando recibimos un salario público también tenemos creemos que tenemos la obligación de decir a la gente lo que hemos hecho y que lógicamente sepáis si lo hemos hecho bien o mal o sea que para mí es un honor estar esta tarde aquí todas las acciones que hacemos este equipo de gobierno lógicamente tienen como objetivo el mejorar la calidad de vida de vosotros de todos nosotros y lógicamente en mi caso como ciudadano de Paguera y como concejal de Paguera igual que mis compañeros mi objetivo es conocer Paguera lo mejor posible para poder rectificar todas aquellas cosas que exactamente no nos dejan vivir bien o sea que es algo que no nos deja hacer digamos nuestra jornada normal perdonad por mis nervios entonces para mí este objetivo yo tengo una estrategia para conseguir este objetivo mi objetivo es saber exactamente la problemática de Paguera y para conseguir o saber esta problemática yo me baso en tres puntos principalmente primero patearme la calle cada día creo que vosotros me veis cada día como nos paseamos por la calle suelo pasarme por Paguera en diferentes horarios porque considero de que cada horario o sea cada hora tiene una problemática en la zona suelo salir por la mañana bien temprano porque no me cuesta trabajo madrugar me levanto temprano me encuentro con muchos de vosotros y a mí me gusta ver Paguera en estado natural por la mañana cuando digo estado natural es antes de haber pasado los servicios de limpieza porque es ahí como se ven como esta Paguera y sobre todo valorar el trabajo que hacen nuestros equipos de trabajo que había dos miren en este caso yo cuando salgo por la mañana me encuentro las papeleras como están veo como los restaurantes han cerrado y han tirado la basura veo como han arrastrado los sacos de la basura dejando huellas de suciedad por el suelo me paso por las playas y veo como la gente de la playa trabaja como hacen su limpieza como desinfectan las duchas veo como limpian los paseos de madera para que esté perfectamente cuando lleguen los turistas lo vean en estado perfecto veo como la gente pasa la gente de Carvía 2000 pasa por la mañana con la carcher y hacen su trabajo y esto a mí me ayuda a saber paguera donde falla y por supuesto poder corregir porque yo una vez que veo el trabajo y veo donde se falla pues voy directamente al departamento correspondiente y le informo de lo que hay y donde tiene que corregir el segundo punto en lo que yo me baso como estrategia para trabajar en paguera es contactar con lo máximo posible con los vecinos cuando yo paso por la calle y me dirijo a los vecinos los vecinos sois colaboradores míos me estáis informando de lo que pasa en paguera me estáis diciendo lo que está bien lo que está mal y por supuesto así saco yo la conclusión de donde tenemos que mejorar quiero agradecer la verdad muchísima gente de paguera que son colaboradores míos que cada día me llaman por ejemplo aquí el señor Jiménez Juan Roca en general muchísima gente Navas por ejemplo me informa mucho y esto me ayuda a mí a hacer el trabajo a conseguir el trabajo y el tercer punto importantísimo es una vez que se detectan los problemas darles solución y darles solución lo antes posible o sea cerrar el círculo la gente lo que quiere es que la oigamos la gente lo que quiere es que le pongamos atención y sobre todo que le demos respuesta a los problemas lo máximo lo más rápido posible bueno y ahora como yo sé que vosotros sois los protagonistas esta noche yo no voy a dilatar más y vamos a empezar a hablar sobre lo que se ha hecho en todo este tiempo en la zona de Paguera y Calafornel no hay que olvidar que también estamos en Calafornel bueno hay muchas cosas la verdad que hay muchas cosas y yo entiendo que es un acto importante donde nos sometemos a que nos digáis lo que hemos hecho bien y lo que no hemos hecho bien y allí donde tendremos que rectificar como estamos en una zona turística eminentemente lógicamente tenemos sabemos somos conscientes de la importancia que tiene tener las primeras listas las primeras líneas en perfectos condiciones entonces por ejemplo una de las cosas que hemos hecho en aras a la seguridad hemos trabajado en todas las playas intentando o poniendo barandillas de seguridad para que nuestros ciudadanos anden con por seguridad entonces la playa Tora por ejemplo en el embarcadero pusimos una barrera que llega hasta el nivel donde uno se puede caer y no hacerse daño porque si te caías antes podrías caer directamente en la roca y podrías tener un accidente en la playa romana hemos instalado barandillas de seguridad también casi en todo el perimetral porque en la playa romana su constitución es alta y en cualquiera del perímetro cualquiera se puede caer y tener un accidente grave hemos instalado baños hay que decir que el concesionario ha instalado baños en esta playa baños que no teníamos y que dan un plus a esta playa y que nos ayuda a conseguir la escu de calidad y las banderas tan válidas en nuestra zona turística hay que decir que desde el departamento de mantenimiento y el departamento de Calvia 2000 nos encargamos de hacer toda la instalación de los baños pero hay que decir que Juan Navas fue el que compró los baños y puso el dinero también tengo que agradecer al Happy Mac que en este me ha llamado para decir que no estaba pero hay que agradecerlo porque nos dejó el usar las fecales de su hotel gracias a él las podemos tener se quitaron dentro del mar se quitaron dos plataformas que teníamos una dentro del mar en la playa Tora que era un rincón de porquería y hay que decirlo esto se quitó y ahora en la playa pues las corrientes circulan mejor y no se acumula la porquería luego teníamos también una estructura de hormigón dentro de la playa justo delante del bar Tora que era una antigua construcción de hace muchísimos años y esto suponía 300 metros aproximadamente de una estructura de hormigón que se quitó y se le ha dado 300 metros más de playa lógicamente lógicamente renovamos la calle Eucaliptus que por cierto es una calle que está en garantía y tiene una deficiencia tengo que decirlo lo que pasa es que no hemos querido hacerla cuando la empresa quiso que era cuando estaba ya en funcionamiento y los hoteles abiertos por supuesto dijimos que no porque somos conscientes que no podemos entrar entonces ahora cuando cierre el hotel BQ y el hotel Paguera Beach entrará la empresa a levantar unos 200 metros de calle porque se hundió se hizo una zanja no se compactó bien y se hundió entonces ella tiene una responsabilidad y ahora cuando cierren estos dos hoteles entrará se instaló una barandilla en la subida de calle Gaviotas hay una serie de personas mayores la calle Gaviotas que vosotros conocéis es una calle que tiene mucha rampa y pusimos una barandilla también se han arreglado los baños de la escuela infantil una coleta de la escuela infantil no de la escuela no de la escuela normal eran unos baños que los niños no eran capaces de tirar de la cadena porque estaba oxidado y no podía no se podía yo fui personalmente un día y el director dice a ver si eres capaz no hubo manera entonces yo metí la brigada ahí y se hicieron estos baños se ha hecho un muro exterior también que estaba muy degradado y se ha arreglado y se ha arreglado toda la entrada de la escuela que cuando llegaban los papás a acompañar a los niños no tenían espacio y solamente nos falta poner dos bancos de picnic y estar encargados y una mesa de ping pong que también se va a hacer hemos renovado el local de la tercera edad de Paguera la tercera edad estaba en un local que era muy estrecho estaba mal configurado se hizo nuevo y se nos olvidó hacer la cubierta se olvidó no, no se tuvo en cuenta que había goteras y ahora cuando se detectó lógicamente nos hemos puesto el macho y la hemos hecho hemos puesto marquesinas en todas las paradas de autobuses donde se podían poner en este caso han sido cinco lógicamente hay sitios donde no cabía una marquesina y lógicamente no la hemos puesto pero en todos aquellos sitios donde cabía una marquesina lo hemos puesto porque consideramos que en esta zona que pega tanto el sol es de justicia que esté uno debajo de una sombra y si se puede sentar mejor y cuando llegue el invierno pues también tienes que estar protegido de la lluvia también hemos hecho un parking que hay gente minumválida en Paguera que no tenía la opción no tenía la posibilidad de bañarse en el mar porque no podían llegar y también tenían derecho a bañarse por lo tanto con un esfuerzo mínimo hemos conseguido hacer un habilitar un aparcamiento en la calle Palmira para minumválidos y lo está agradeciendo mucha gente que llegan se ha puesto como máximo una hora y media y lo están agradeciendo porque lo están usando mucho se hizo también se ha hecho un tubo de fecales en la carretera desde Calafornel hasta el cruce de Mercadona hay una bomba de impulsión en el cruce de Calafornel abajo donde estaba muy deteriorado el tubo y se puso este invierno a la vez que se hizo este trabajo avisamos a Redexis y se consiguió que Redexis pasara el tubo también o sea que la canalización del gas está ya hasta este cruce hicimos unas escaleras que comunican el boulevard con la playa Tora a la altura del hotel Beverly Playa unas escaleras se hicieron nuevas por cierto se quitó una rampa porque la rampa no tenía el porcentaje reglamentario y era un peligro se quitó y ahora tenemos un proyecto está hecho un proyecto a través de un parterre que hay lateral y estamos pendientes de tener un presupuesto y decidir el equipo de gobierno cuando se hace esto es un proyecto que sube 180.000 euros y lógicamente está ahí para cuando llegue la ocasión pero está preparado hemos también hecho inversiones bastante amplias en cosas que no veis y son las instalaciones eléctricas aquí en el ayuntamiento de Calviá la zona de Calviá hace tres años cuando hubo la desgracia de que aquel señor que se quedó electrocutado en una farola en Buñola lógicamente lo entiendo a mí me hubiese pasado igual el ayuntamiento de Calviá el responsable del área de electricidad pues se le ocurrió hacer ocas para saber cómo estaban las instalaciones claro esto visto así en frío pues es un error porque cuando haces una oca la consellería te da seis meses para que la corrijas cuando tú haces oca a doscientos y pico cuadros y te salen el noventa por ciento con defecto te tienes un problema porque significa que tienes que tener cinco o seis millones para poder solventarlo menos mal que la consellería está teniendo con nosotros un poco de mano izquierda hay que decirlo así que nosotros estamos solucionando oca hemos hecho una inversión de trescientos mil euros en oca más cuatrocientos mil euros que hemos metido en iluminación de led aparte de arreglar todos los cuadros que estaban en malas circunstancias son setecientos mil euros de inversión que no se ven pero que están ahí aquí en Paguera hay el semáforo famoso del Boulevard que me acuerdo que eran simplemente dos luces rojas que a partir de las siete de la tarde se ponían se encendían esto suponía que cuando llegaba un turista y no sabía lo que significaba se paraba porque era una buena roja y se quedaban ahí se liaban unos atascos y nos complicaba la vida entonces yo hablé con movilidad y digo esto hay que solucionarlo entonces con una pequeña inversión conseguimos poner una luz más que indicaba una dirección a partir de ese horario además con una señal que les recalcaba que tenía que pasar para la parte izquierda por lo tanto esto se hizo y la verdad que con una impresión mínima ha dado un efecto muy bueno bueno vamos a ver perdonad pero es que hay tantas cosas que hay que decirlas hay otras cosas que lógicamente no se han hecho en Paguera pero sí que afectan a Paguera porque tenemos el año pasado se hicieron 150.000 euros de inversión en el cementerio de Calviar claro también lo usamos por desgracia hay que decirlo ahí se arreglaron las cubiertas los muros de contención y los aires acondicionados porque yo recuerdo cuando llegamos que teníamos problemas que la gente iba allí ya tenía la desgracia de tener las personas de cuerpo presente y estaban sudando entonces rápidamente tuvimos que hacer un proyecto y se hizo un proyecto y se arregló el aire acondicionado estamos pendientes de hacer una inversión también de 155.000 euros en este cementerio también porque tenemos un problema de filtraciones de agua que salen abajo donde están los operarios y donde está la sala de aptosias estamos pendientes el proyecto está hecho está dentro de la contratación y estamos pendientes de que se firme y que se empiece la obra tengo que decir que los gastos de inversiones de Calviar 2000 destinados al sanamiento depuración recogida y limpieza vellaria desde julio del 2016 a julio de 2017 ha supuesto 4.190.000 euros bueno y esto en línea general es lo que hemos hecho en Paguera hasta hoy y como bien ha dicho el alcalde casi lo ha dicho lo ha dicho casi todo no me deja casi nada bueno tengo que decir también muy importante que el año pasado en colaboración en colaboración con Redexi nosotros controlando lógicamente se hicieron 9 kilómetros de zanja en Paguera desde Costa de la Calma Paguera Paguera a final del mes de marzo me acuerdo que fueron el 17 de marzo se terminaron las obras estaba canalizado el gas hasta la calle ¿cómo se llama? la que hay detrás del hotel BQ hasta la calle hasta ahí llegó precisamente porque había dos hoteles que habían pedido que es el hotel de Paco Pérez había pedido gas y además necesitaba que la conducción fuera por detrás y el hotel BQ que también le había pedido y también era por allí por lo tanto se consiguió que aproximadamente a finales de marzo estuviesen las obras tengo que decir que ahora empezarán otra vez Redexis ahora mismo se están haciendo trabajos los trabajos que se están haciendo aquí en Paguera son en California estamos instalando una canalización de agua potable que van trabajando desde el día 7 de noviembre y está previsto que dentro de aproximadamente una semana o 10 días terminarán inmediatamente que sale la empresa que está haciendo esta canalización entrará Redexis porque lógicamente hay que continuar y darle gas a estos dos hoteles que lo necesitan como bien ha dicho el alcalde ha empezado hoy la obra del parque infantil de Sabal de Espriu esta mañana se ha hecho el acta de recepción y ya empezarán los trabajos Torongé Pino y Tora todo está preparado para empezar hay que decir que esta obra se tenía que haber hecho el año pasado pero el año pasado un hotelero que es el del Hotel Linda Playa nos pidió que por favor retrasáramos la obra ¿por qué? porque decía que si vosotros me hacéis esta obra este año tengo que cerrar el hotel y yo tengo previsto el año que viene hacer otra vez la obra por lo tanto vamos a coordinarnos y hacer la obra conjuntamente y así nos molestaremos un año por lo tanto todo está preparado para haber empezado el trabajo pero nos han pedido que hasta el 20 de noviembre tienen que tirar todos los escombros tienen que usar esta calle lógicamente porque si no no podrían hacer la obra lógicamente le hemos dicho que sí ¿por qué? porque nosotros tenemos una obra que será en cuatro meses ellos tienen una obra que está planificada para seis meses por lo tanto ellos tienen una obra que se llegará hasta mayo nosotros esta obra aún empezando vamos a empezar dentro de cinco o seis días o una semana pero aún empezando en diciembre diciembre, enero, febrero a finales de marzo estaría terminada con lo cual no sería ningún problema terminar esa fecha aparte que es una obra que solo afecta a ese hotel no hay ningún hotel que se afecte luego tenemos bueno por ejemplo se pintarán hay un proyectito de pintar todas las fórmulas del boulevard el año pasado empezamos pero nos metimos en el mes de marzo yo vi que la temporada empezó muy fuerte y dije fuera de aquí paramos lo paramos y dejamos se quitarán todas las cabinas que hay en Calviar nosotros sabéis que hay una serie de cabinas que están en muy bien estado porque es una empresa que llevó una contratación con el ayuntamiento no ha cumplido con el ayuntamiento la empresa ha desaparecido y nos ha dejado los muertos ahí con los servicios jurídicos hemos trabajado para aclarar la manera de quitar esto porque lógicamente no se trata de quitar la cabina no, no ahí tiene un propietario entonces los servicios jurídicos han tenido que darnos la fórmula para poder trabajar y vamos a empezar o sea yo creo que dentro de 15 o 20 días empezaremos a quitar estas famosas cabinas se van a repasar todas las primeras líneas de playa tenemos el delante del hotel Beverly Playa que en la Paldosa se han levantado por el estado y por el calor tenemos todo el frontal de la calle Palmira de la playa Palmira que tenemos que hacerla el año que viene estamos trabajando en un proyecto para hacerla el año que viene pero está en muy mal estado por lo tanto la brigada va a empezar para darle un repaso general y que esto se haga al bulevar de Paguera se le dará un tratamiento de resina lógicamente arreglando primero todas las deficiencias que existen es un paseo que no se le dará ninguna protección y hay que darle cada equis tiempo un tratamiento de resina para mantenerlo y bueno tengo que decir que hemos arreglado también los badenes un badén que hay salida de Paguera y otro que hay en la Costa de la Calma un badén que yo era el primero que me pegaba cada mañana con la panza de mi coche y entonces pues tomamos la decisión de arreglarlo lleváis 20 años así y no podíamos continuar así por lo tanto se ha arreglado también y esto en principio es lo que vamos a hacer en Paguera este invierno lo que hemos hecho hasta ahora y además por mi parte agradeceros de nuevo que hayáis venido a estar con nosotros y recordaros que yo estoy aquí los martes de 4 o 6 para cualquier cosita y ahora ya le paso la palabra otra vez al alcalde para que os pase a vosotros el micrófono y podáis no mal que dice que no que no le he dejado nada para decir bueno efectivamente lo que ha repasado Juan son actuaciones algunas muy pequeñitas pero que tienen incidencia en la vida del que está al lado y que la ve cada día y otras que son un poquito más grandes y yo había hablado antes de algunas inversiones también hay que hablar hemos dicho al principio de lo que no ha salido bien y lo que voy a hacer yo no importa no ha salido bien hemos tenido un problema con la piscina de Paguera no importa que os lo diga lo conocéis perfectamente hemos tenido un problema con la piscina de Paguera y todo lo que podía salir mal nos ha salido mal todo de manera concatenada no por falta de trabajo ni de dedicación ni de esfuerzo ni de 90.000 euros que nos va a costar el arreglo porque Deportes ha cogido una partida de otra inversión para dedicarlo a la piscina de Paguera porque era urgente no estaba previsto que en el mes de febrero se rompiera la caldera se intentó primero arreglar después se vio que no se podía arreglar luego había un problema en las fases de lo que era la conducción hasta el agua después vimos que lo más eficaz era hacer un proyecto para moldarla al gas había que llevar la canalización del gas después hubo un problema de personal desgraciado por el crecimiento del técnico que llevaba el proyecto tuvo que cambiar de manos el proyecto después se licitó el tiempo de licitación quedó desierto después volvimos a licitarlo en fin es muy difícil explicar es muy difícil explicar y lo sé y lo sabemos está aquí el director de deportes y lo sabe y lo hemos intentado explicar y Juan ha dado mil explicaciones durante estos meses en Paguera es muy difícil explicar porque es complicado de entender que tardemos tantos meses en arreglar una piscina yo lo entiendo pero no podemos decir más que hemos hecho lo que estaba en nuestra mano no se ha salido bien porque se han concatenado problemas que normalmente no aparecen y a nosotros no se han aparecido en cada una de las decisiones bueno es un debe que tenemos lo único positivo es que a primeros de diciembre según me informan estará allá ya que nos queda allá ya vemos la luz al final del túnel que ya era hora porque nos ha costado prácticamente ocho meses claro bueno estos son algunos de las cosas que a veces por mucho que intentas no salen bien y que conviene decir que no han salido bien y reconocerlo y a partir de allí pues que no nos ocurra hoy hablábamos de que hay otra piscina en el municipio de que tiene un sistema parecido que puede ocurrir lo mismo dentro de algún tiempo y que a lo mejor habría que preverlo ya y tal 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 bueno para que no nos pase con otro pero bueno al final yo creo que el arreglo va a ser por supuesto va a ser definitivo y que va a funcionar bien y que conseguiremos por fin hacerlo hay alguna cosita también que estamos trabajando hablaba el otro día con deportes también del riesgo del campo de fútbol que también había un problema y que desgraciadamente había primero un problema de lo que es la conducción luego fue del aljibe y ahora pues arreglar la conducción debajo del césped es un problema en sí mismo porque no puedes actuar sobre un césped artificial porque lo estropearías por lo tanto se va a adoptar como se hizo también en Sonferrer con un sistema perimetral de riego para que si alguna vez se estropea no tengamos que hacer daño al césped que está muy bien el césped de Paguera afortunadamente y bueno hay cosas que nos cuesta un poco porque hay mucho que atender y que hacer pero que sabemos las tenemos detectadas y queremos hacerlas cuanto antes pero bueno yo quería decir algunas de las cosas que no nos han ido del todo bien y que tenemos que mejorar sí yo quería añadir también algo que es importante y es que desde el departamento de mantenimiento hemos hecho 7.518 órdenes de trabajo en Calviada de estas 7.518 órdenes de trabajo el 12% se han efectuado en Paguera ¿el? el 12% eso significa que 902 órdenes de trabajo se han hecho en Paguera quiero que lo sepáis simplemente si es un porcentaje parecido a lo que podría ser la población es decir que estamos en la media de la población de Calviada respecto a las órdenes de mantenimiento hay una aplicación que es con la que también sí tengo que decir también y además agradezco mucho que la estáis usando tenemos una aplicación informática que se llama la línea verde esto cualquier persona que tenga un móvil de última generación un Android puede bajársela se llama línea verde línea verde se basa en una aplicación informática que uno cuando va por la calle y ves una avería abres la aplicación tiene la opción directamente de abrir incidencia te da la opción bueno ya primero te geolocaliza después te da la opción de hacer una foto y enviarla directamente al departamento que tiene que repararlo por lo tanto la agilidad para hacer el tratamiento de cosas que no funcionan es muy rápida está más o menos el cálculo que tenemos y las estadísticas son que el resultado que le da la respuesta pasa entre 3 y 4 días es una respuesta muy muy rápida y yo os agradecería si lo podéis la medida de lo posible la uséis porque esto nos ayuda a tener Paguera y el resto de Calviar en las mejores condiciones puesto que llegan inmediatamente a cada departamento para que pueda corregir la incidencia y si no a las 6 y media de la mañana veis a Juan y si no me llamáis a mí lo paráis y le decís bueno aquí tengo a Jiménez a Juan Roca tengo mucha gente que me llama bueno en fin muchas cosas algunas cosas son nuestras otras cosas son de otras administraciones de empresas de éxito y tal pero bueno todo lo que se está moviendo un poco en el municipio y en Paguera y ahora ya pues preguntas y a contestarlas si tenemos respuesta adelante ¿por qué el polideportivo que lo hicieron para las personas mayores no podemos hacer ni el gimnasia ni el yoga allí? bueno porque lo hacemos en el club de mayores y nos chocamos las mujeres bueno todas las actividades de mayores es así creo Nati todas las actividades de mayores las actividades de mayores se suelen hacer prácticamente casi todas en los clubs ¿no? siempre y cuando pues bueno tengamos el espacio ¿no? está bien que tengamos mucha actividad y mucha gente participando en las actividades nosotros lo hemos intentado y lo hemos potenciado después tenemos que tener los espacios necesarios para hacerlas ¿no? entonces el polideportivo pues bueno tiene sus usos y hay actividades de mayores que se hacen en los locales en los clubs de la tercera edad en la medida que se quepa es mejor hacerlo allí porque es el sitio de encuentro es el sitio en el que todos pues nos juntamos y convivimos y sabemos un día se hace informática otro día se hace yoga otro día se hace no sé el conjunto de actividades que haya ¿no? para los mayores creo que es lo que estamos haciendo y creo que en principio tampoco hay demasiado polideportivo y las demás nos estemos dando con los todos porque no cogemos hola buenas tardes soy Maite Albertillo soy regidora de la gente mayor y no tengo el gusto de conoceros igual no hemos coincidido yo he hablado con una vale a ver vosotros sois socios del club claro lo que tenéis que hacer es hablarlo con Miguel y Miguel lo solicita lo que no podemos hacer es a demanda de uno o de dos yo no sé si es la primera vez que vais a yoga o vale pues vale pero se cambió por petición vuestra nosotros nosotros vamos a nos vanilaron el ayuntamiento a ver vamos a llamar los colchones las pero a ver filo vamos a hacer una cosa ahora cuando terminemos si le parece vamos a hacer el yoga la gimnasia la gimnasia y todo vale la maravilla ay sí perdón que les tengo que pasar el micro cada vez que hablan no ya 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 a mí me entienden bien ya 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 yo ya lo hago sí sí bueno vamos a hacer una cosa si os parece en el en el en el club en el club de la tercera edad no coge la mitad de la gente que quisiera ir a hacer no va no puede porque no se coge es que te chocas no se coge vamos a hacer una cosa lo hablamos después hablaremos también con Deporte saber qué ha pasado y si toda la junta directiva y Miguel sobre todo que tenemos muchísimo trato con él luego lo vemos no hay ningún problema pues luego lo las pesas las pelotas todo todo se lo llevaron todo se lo llevaron ala vinieron unos chicos jóvenes y ala y teníamos que traer nuestro bueno pues lo que tenemos que hacer es buscar una solución entre todos yo me comprometo a hacerlo eso es lo habláis lo buscáis entre Deportes y Tercera Edad y buscáis la solución que sea mejor para todos porque si se cambió yo creo pero bueno igual buscamos la solución señor alcalde quiero hacerle una pregunta claro que sí mire yo vivo treinta y tantos años aquí en Paguera pero está en Patrona en Andrach el año pasado falleció mi marido bueno ahora hace un año y resulta que me han cobrado en el ayuntamiento dos mil euros porque estaba en Patrona en Andrach y dicen que yo no he vivido en Paguera pues hay un montón de testigos aquí mismo de que yo vivo en Paguera en el edificio Capri hace más de treinta años arriba de la ferretería sí pero yo no entiendo entonces me han dicho que si demuestro que vivo allí que me devuelven los dos mil euros pues es lo que pido ya que lo tengo delante si tenemos la opción de que escuche si tenemos la opción de que le devuelvan esos dos mil euros pues perfecto vamos a apurarla vamos a verlo filo 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 bueno vamos a hacer una cosa le coge nota le coge nota de quién es exactamente cómo se llama usted el domicilio y el concepto de qué no pero para sí pero es para para podernos preocupar claro pues eso venga más preguntas más preguntas por ahí susana hola no yo tengo dos preguntas más o menos personales pero perdón lo de la vivienda de protección oficial cómo está el tema a dónde lo vando cuándo y a dónde lo vaya a hacer porque vino en el facebook lo vi pero no estaba aquí no pude seguir a ver hay varias cosas de vivienda de protección oficial a ver si puedo resumirlo en dos minutos por un lado tenemos tres zonas en calviá son reservas de suelo para hacer vivienda de protección oficial una es de protección oficial tal cual se entiende siempre otra es que se llama precio tasado que es el gobierno marca un precio máximo y el promotor hace la vivienda y lo puede vender a ese precio máximo y otra es de promoción privada cada reserva de suelo puede hacer viviendas de los tres tipos un tercio de cada tipo ¿dónde? hay una en Santa Ponza la calle Miguel de Unamuno más o menos por la parte detrás de Orozqui enfrente hacia la piscina por ahí por esa zona hay otra en Magaluz que es la primera que seguramente se va a desarrollar que es en la calle Cabo García detrás del centro comercial La Vila de Magaluz del centro comercial nuevo ahí van 88 viviendas y esa seguramente es de las que hablamos porque hemos hecho un acuerdo con el gobierno de primero de un concurso de ideas de anteproyecto y después el que gane pues tendrá que tenemos que contratar el proyecto de redacción de la ejecución de esas viviendas y entonces el gobierno pues nosotros bueno son 88 son 24 del gobierno 24 del ayuntamiento y 40 de que se va a gestión directa pero esas 88 viviendas yo confío estamos trabajando en ese marco temporal que se empiecen a construir a final del año 2018 que se empiecen a construir ¿vale? y después tenemos otra reserva de vivienda también en la zona de Magaluz pero en la zona enfrente de lo que es ahora el antiguo Acuapar y el Carting ¿vale? ahí también va una bolsa de viviendas importante en total entre las tres reservas hay casi mil viviendas para calviar en los próximos años entre protección oficial más o menos la tercera parte precio tasado la tercera parte y vivienda libre otra tercera parte eso es las bolsas la última que se hizo se hizo en Paguera y ahora se hace Santa Ponsa se hace Magaluz y donde tenemos suelo claro porque vivienda hay que hacerla donde hay suelo de desarrollo para vivienda pública y después lo que a lo mejor has oído también es que en el avance del plan general nosotros proponemos que el avance del plan general hay que aprobarlo ahora y después tendrá que aprobarse el plan general la revisión pues en un año un año y pico nosotros proponemos que el llamado triángulo de Galatzó ese espacio que hay desde Galatzó hacia enfrente la depuradora de Santa Ponsa pues en ese triángulo de Galatzó pues que no sea de crecimiento de polígono industrial como iba a ser antes y sea de crecimiento residencial y hacer ahí lo que llamamos un ecobarrio que es una zona de viviendas con huertos urbanos que limiten esa zona de viviendas con el posible crecimiento del polígono para esponjarlo y para que sea un crecimiento residencial más amable y ahí es donde decimos que puede haber un tope máximo de 800 viviendas pero que esto no es cuestión de decir que se van a desarrollar el año que viene sino que se reserva suelo para un futuro desarrollo y también quiero decir porque se está diciendo y no es del todo así que eso sería una densidad muy grande de viviendas no no sería una densidad muy grande de viviendas porque estamos por debajo de la densidad más o menos recomendada de viviendas y en cualquier caso es una apuesta es una propuesta hay que discutirla hay que valorarla hay que definir cómo sería si sería igual de protección oficial preceptasado etcétera pero vaya que hay expectativas de políticas de vivienda en calidad hay expectativas de construcción de vivienda de protección oficial de compraventa y si podemos en régimen de alquiler eso es lo bueno y otra pregunta que yo sigo por el facebook y al ifo y tal entonces habéis puesto un puesto de trabajo o cursos tal para personas o jóvenes que estén sin empleo para hasta 35 años o mayores de 55 y yo me pregunto los de 35 a 55 que se hace hemos hecho programas en ifo pregunto ¿a eso qué hace? Haces bien en preguntar Rita porque evidentemente nos preocupa y tienen que pagar gastos a ver nosotros desde el ifo hemos hecho programas que alcanzan prácticamente a toda la tipología de población fíjate jóvenes sin formación programas llamados de garantía juvenil para tener un aprendizaje de un empleo y una contratación de unos meses jóvenes cualificados con titulación para darles oportunidad de un acceso al mercado laboral con trabajos cualificados personas de más de 30 años paradas de larga duración y ahí están los que tú dices y personas mayores de 55 llamado programa visibles para ese colectivo que no encuentran trabajo y necesitan algún tipo de contrato laboral primero para seguir viviendo y segundo porque tienen la expectativa de jubilación muy cerca y si no cotizan no tendrán jubilación entonces estamos haciendo programas desde el ifo para las cuatro bloques por así decir de población que lo necesitan es verdad que nosotros no podemos dar empleo a todos los que nos gustaría lo que tenemos que hacer desde el ifo además de esos 174 calvianés que han tenido esta ocasión es vamos a dar formación para que el mercado pueda dar empleo para que el trabajador pueda poder cambiar un poco el perfil laboral de la formación que tiene para que tenga más posibilidad de empleo para que el ifo conecte las empresas con los que demandan empleo y todo ese trabajo se está haciendo y se está invirtiendo dinero esfuerzos y ojalá podamos llegar a todo lo que lo necesitan pero eso sería lo idílico estamos mejorando pero ojalá más esfuerzos en esas políticas yo te lo digo sinceramente he dicho antes bien creo que hablo de memoria creo que eran en 2015 1,4 millones de euros ahora 2,7 millones de euros un 85% de incremento es complicado tener un instituto de formación y ocupación que haga y gestione más volumen de trabajo que podemos mejorar intentaremos mejorar pero que hemos avanzado y que estamos preocupándonos por el tema sin duda ahora también te digo como es lógico cada vecino o vecina que me dice que no tiene empleo y que me pide empleo a mí como si yo pudiera dar un empleo a mí me duele porque yo no puedo dar empleos a quien quiera ojalá nadie me pidiera un empleo pero claro que me duele mucho y me preocupa porque es la primera necesidad básica de cualquiera tener un empleo digno que le permite tener una vida digna claro que me preocupa para mí la mejor noticia siempre es cuando alguien me dice Alfonso tengo empleo Alfonso este año he empezado en el hotel un mes antes y la peor noticia es cuando me dicen Alfonso en mayo no me han llamado o tengo problemas y no encuentro empleo claro claro hacemos todo lo que tenemos en la mano ahí es donde yo iba porque estos cursos los pone a lo mejor X tiempo en ese X tiempo es cuando esa persona de 35 o 37 años tiene 3 meses de trabajo y si me obliga a media jornada ni tiene paro ni tiene trabajo ni puede hacer el curso porque los horarios no le vienen entonces tiene que dejar de trabajar para estudiar ¿y quién le da de comer? nosotros lo que a ver si el IFOP puede hacer una cosa algo de que el horario sea compatible con lo que hace media jornada lo que hace 3 meses de trabajo los cursos de formación los cursos de formación se intentan volcar en la temporada baja y media esto es lo fundamental después esos programas de formación y ocupación son 6 meses 9 meses o hasta un año por lo tanto cubre un poco todo el espectro que nos gustaría atender a todas las necesidades por supuesto no nos gustaría que no hubiera necesidades que un vecino de Calviad trabajara como mínimo 9 meses para que tuviera como mínimo rotación de paro y que cada 9 meses 2 años tuviera 6 meses de desempleo y por lo tanto cubriera 12 meses de retribución eso nos gustaría bueno ojalá lo consigamos que estamos consiguiendo que cada vez haya más gente que tenga 9 meses de contrato o que cada vez haya más gente que en vez de tener 6 tenga 7 o en vez de tener 7 tenga 8 entre todos sí ojalá lleguemos a 9 mínimo para todos y si fuera de año entero ojalá vale, gracias gracias Juan cuando vienes por la carretera de Calafornels llegamos al Maripins y queremos bajar a la playa aquella escalera ya es ya es antigua tiene más años ah, la carretera la calle Maripins quieres bajar a la playa o Palmira la subo por la mañana también está yo bueno, aquello por la noche es la boca del lodo es peligroso llevamos muchos años con este problema ya se puso una barandilla por parte del ayuntamiento de acero inoxidable porque la gente la verdad no tenía dónde cogerse pero la iluminación yo creo que allí es una inversión tan mínima que para mí salvo que haya algún problema que desconozco es un poco como de jadez pues te agradezco porque es la boca del lobo aquello y es un paso turístico aparte de esencial pues no para agrandarle el negocio a Juan para servir no, no yo te agradezco de verdad de corazón que me lo hayas recordado pues es algo que se pasa y lo damos por hecho siempre que está ahí no, no, no es algo ni que se me había pasado creo que es municipal el trocito porque lo miramos hace años se puso la barandilla si el ayuntamiento ha puesto la barandilla lógicamente quiere decir que es público entonces si es público tenemos que intentar ver las posibilidades de iluminarlo porque por allí sé que pasa mucha gente es muy malo sabes que las escaleras son muy desiguales son peligrosas son malas son peligrosas y encima oscuras sí, sí, sí no, no totalmente de acuerdo entonces me lo anoto y te lo agradezco otra cosita quería preguntarte porque espera hombre espera soy mayor que tú para que no me cojan la vez simplemente dos pequeñas cosas una tenemos 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 con mucha frecuencia nos viene de la carretera de Calafón yo te hablo ahora desde La Grita desde la aldea 2 desde lo mejor de Paguera vamos no, ya está clarísimo tenemos unos olores sobre todo en verano que nos viene de la alcantarilla don Teo creo que hay unas malas conexiones que provocan esto y hasta ahora nos hemos quejado en cada legislatura pero seguimos más de lo mismo no sé si habéis aprovechado todo este tipo de obras habéis mirado algo con la empresa correspondiente o con Calvia 2000 no lo sé pero es muy desagradable porque a veces es persistente el olor de alcantarilla sí, totalmente de acuerdo soy el primero que la sufro porque yo camino por allí lo sabes y yo he estado en contacto con Calvia 2000 Xavi Pérez en este momento no está pero yo sé que Calvia 2000 está intentando averiguar lo que pasa yo creo que hay un problema ahí de que están mezcladas las fecales con las fluviales y algo pasa es la sensación que da yo sé que están trabajando ya me acuerdo cuando estaba ya en la oposición ya lo dije en reiteradas ocasiones y ahora estoy insistiendo en Calvia 2000 ellos me dicen que hacen limpieza hacen cosas pero yo creo que aquí el tiro va por mirar hay unas bombas allí al final las bombas que impulsan cada vez que viene fuerte el olor se mezcla y no sube me consta que Calvia 2000 conoce el problema y espero hace falta de interesante sí, sí yo le diré otra vez aprovecha para ver las alcantarillas que hay en la curva del Maripins con el Concordes que cada vez que pasamos los coches es un clang, clang clang, clang eso es arriba cuando bajas del Concorde venimos de Casa Pepe de Paguera subes para arriba cuando estamos llegando al Maripins la curva y la curva hacia el Concorde todo eso son clang, 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 clang lo he dicho en varias ocasiones no a vosotros pero ya no te preocupes que yo tomo nota ya termino el tema del gas estaba ya me has hablado o has hablado nos has hablado desde Calafornes a la roconda de Mercadona no, no el gas está ahora mismo en la calle Atalaya la calle Atalaya ah bueno que han dejado puesto el tubo ya la troncal del gas llega hasta la calle Atalaya a la altura del hotel Paguera Beach detrás del Paguera Beach ¿qué tienen previsto para el PLA de Paguera? la parte nuestra está previsto en principio que la troncal llegue hasta Calafornel hasta Calafornel llega o sea el año pasado aprovechamos cuando Hidroval entró a poner un tubo de fecales aprovechamos que Redexis entrara a TV y ya dejó el tubo puesto ahí y ahora lo van a pasar desde abajo desde Calafornel desde cuando bajas la cuesta aquella de Calafornel hasta los hoteles y ahora está pendiente que llegue desde la calle Atalaya hasta delante de Mercadona que es donde llega esto es la troncal y de ahí empezarán los tramos ramales del resto de Paguera se trata según Redexis el objetivo es que a final del invierno esté la gran mayoría de calles de Paguera con gas hay que tener en cuenta que la gente irá pidiendo progresivamente porque gas o sea Redexis lo que hace es poner los tubos principales y luego la empresa suministradora va vendiendo y conforme se va vendiendo ellos van haciendo las acometidas me han subido arriba sí, sí vale ok muchas gracias muchas gracias buenas noches a todos creo que me conocéis todos para el que no me conozca soy Juan Navas el administrador de la concesionaria de las playas va para ti señor alcalde adelante sabes que tenemos un grande problema en Paguera habéis hablado de las playas sabéis muy bien todos sabemos a qué vienen los turistas a nuestro municipio bueno a Baleares pero lo que nos interesa es nuestro municipio sol y playas sí muy bien como administrador de la concesionaria os diré que ya no sé si os ha llegado tengo la ocasión ahora de decirme a ti pues que no voy a tener más remedio que renunciar a la concesión de las playas ya que veo pues que no hacéis nada o sea no hacéis nada no habéis hecho según vosotros lo que habéis podido pero ya no podía hacer nada más tenemos dos empresas alemanas la concesión de Palmira porque hablaré de Palmira que es la más afectada porque las otras dos no de momento no es tanto pero Palmira sí tiene una concesión de 785 amacas y 343 sombrillas este señor cada día me pone 750 tumbonas ilegalmente porque no paga ningún impuesto yo tengo que pagar la concesión socorristas todos los gastos limpieza todo además 350 sombrillas me consta que habéis mandado a la policía habéis hecho gastas como unas 40 o 50 pero la verdad es que se ha quedado en nada es imposible no es viable no es viable es imposible voy a tener que renunciar habéis hablado de las playas están muy bien se mantienen muy bien se limpian muy bien se ponen servicios que los paga el concesionario no los paga el ayuntamiento ningún servicio que hay en Paguera ni impuestos de socorrista los ha pagado el ayuntamiento los ha pagado Juan Navas yo quisiera que me dijeras ¿hasta dónde? ¿hasta dónde vais a llegar y no vais a hacer nada? porque esto va a terminar que os vais a tener que hacer cargo vosotros de las playas pues claro si yo renuncio tú me dirás no, no pasa nada vendrá otro porque las playas no, no, no el otro que vendrá va a renunciar igual Alfonso te lo digo llevo 48 años de concesionario en las playas sé muy bien lo que son las playas no estáis haciendo nada habéis hecho lo que habéis podido sí señor pero habéis parado y no sois conscientes de que vais a tener que haceros cargo de las playas nada más nada más y nada menos es bastante y yo quiero decirte y deciros una cosa yo entiendo perfectamente la indignación la impotencia y el cabreo hablando de manera llana yo lo que quiero es explicaros que el verano pasado hicimos todo desde el ámbito municipal que pensamos que podíamos hacer de actividades de sanciones de policía de licencia etcétera para intentar parar esto creíamos que lo íbamos a conseguir al final no lo conseguimos creíamos que así al final tampoco porque nosotros tenemos un problema y es el derecho que nosotros no estamos de acuerdo ojo no estoy aquí de abogado del diablo el derecho que le asiste a alguien a abrir un local y decir que él alquila una hamaca o una sombrilla y ahí tenemos la dificultad nosotros hemos sido además de las actas de las de las sanciones de los informes de policía hemos sido a costas varias veces Antonio García Moles teniente alcalde de turismo y del litoral Juan Mesquida director general de turismo y del litoral y conmigo hemos sido a costas dos veces y en la segunda le dijimos ya al nuevo jefe de marcación de costas Carlos Semarro no podemos soportar esto va a ocurrir lo siguiente lo que me acabas de explicar el concesionario va a decir que ahí os lo tenéis y eso que significa no no vendrá otro concesionario es que no va a interesar a nadie porque el municipio sustenta en gran parte la calidad de las playas por el servicio que ofrece el concesionario a cambio de la explotación que hace las hamacas somos bien conscientes estamos muy preocupados yo que te digo estamos haciendo tú lo has dicho habéis hecho lo posible desde nuestro punto de vista todo lo posible vamos a intentar hacer algo más a mí ya solo me ocurre ir con el concesionario con la Secretaría de Paguera que es la más afectada en este momento porque afortunadamente digo afortunadamente aún no ha llegado a otros sitios que llegará y que de una vez por todas en costas nos digan encontramos este procedimiento para impedir esta actividad económica y si nos lo dicen y lo prohíben porque nosotros hemos dado propuestas pero en costas nos dicen que no es posible hemos dicho es que es de marcación de costas quien tendría que prohibir la actividad porque al final aunque alquile una sombrilla o una hamaca claro me dicen es que a mí me dice el propietario que él alquila y no sabe dónde la va a poner pero nosotros que hemos hecho un trabajo con la policía para decir no, no no sabe dónde la va a poner no, la pone en la playa y por lo tanto hay ocupación de espacio y hay una competencia desleal para nosotros es evidente pero no tenemos herramientas herramientas sancionadoras ni capacidad legislativa para hacer más tenemos podemos protestar más y estoy dispuesto a hacerlo y me comprometo a hacerlo y podemos ir a costas y decirle oye te estás dando cuenta de verdad que no es un municipio que te cuente una historia de una playa no, el problema que empieza que está empezando por aquí pero cómo se va a extender y las dificultades que va a suponer y los problemas que va a suponer y por favor que en costas en el gobierno se lo tomen en serio y entiendan que nuestro modelo nuestro modelo de playa es el de concesión de hamacas sombrillas alineadas perfectas que tú por la mañana ves la playa y ves una maravilla de playa con un espacio para hamacas otro para sombrillas y no es un modelo de en otras playas que haya mejor todos los familiares y todo el mundo ya con su sombrilla su toalla y tal no es ese modelo tenemos un modelo diferente pero ojalá es que estuvimos mira 13-14 de septiembre Tony creo que fue la última vez en el despacho de Carlos Imarro hablándole de dos temas este y el paseo litoral de Santa Ponsa que llevamos un año esperando que Costas nos diga ok qué podemos hacer insistir y ahí sí que yo creo que si el sector turístico nos ayuda también a decirle oye que no es una historia que es menor que es una historia muy importante y vamos y si hay que ir a Madrid vámonos a Madrid yo hago lo que haga falta lo que haga falta ahora lo que no puedo es prometerte que tenga herramientas jurídicas para poder cambiar o herramientas sancionadoras cuando no las tengo entiendo el problema perfectamente nos preocupa mucho hemos hablado en equipo de gobierno varias veces con Tony muchas veces con Juan muchísimas veces nos lo ha dicho Juan y sabemos del riesgo y el problema que hay y sabemos la situación pero ojalá tuviéramos una posibilidad de cambiarlo desde luego no es algo que nosotros queramos hacer Alfonso yo he estado también con Carlos Imago en una reunión ¿sabes qué me dijo? ¿qué te dijo? él me dijo yo estoy pendiente del alcalde que me diga no no te creo pero que porque él tiene él tiene un contrato este señor es una de las empresas que hay en Paguera que son dos alemanes tiene un contrato firmado para todo el año 1018 porque es lo que hace este señor es repartir las hamacas a los hoteles a los hoteleros de Paguera entre ellos a mí también me las trae a mi hotel a mis apartamentos ¿vale? él dice si yo tengo un papel de costas o del ayuntamiento yo puedo romper ese contrato y a este señor no le alquilo más hamacas porque cuando yo le enseño los vídeos de la playa de Palmira es que da da bueno así como están las hamacas alineadas que parecen soldados que venga este señor y a las 11 o las 12 de la mañana es que ni siquiera los paguerines los de Paguera pueden tirar su toalla en ese espacio libre que yo dejo 70 o 75 metros libres de la playa entonces perdona entonces me dice esto vale otra vosotros tú has dado una licencia a este señor en San Llorenz también bueno a ver igual estoy equivocado pero él tiene una licencia y esto lo sabemos y tú también lo sabes tiene una licencia para alquilar pero qué qué es lo que tiene para alquilar tiene una licencia para alquilar hamacas en la playa y para alquilar son villas en la playa porque la policía dice que tiene una licencia pero para qué qué dice la licencia no en San Llorenz los sacaron a los dos a dónde echaros manos e informaros a ver qué hicieron para sacar de ese municipio a esta gente y se vino a Paguera en Paguera aquí estamos yo no sé por qué se fueron de San Llorenz de San Llorenz no se fueron los echaros yo ahora te contestaré a Toni pero en cualquier caso dos cosas supongo que tiene una licencia de una actividad económica que le permite una actividad comercial bueno pero insisto yo te lo que te aseguro Juan todo el departamento de actividades los servicios jurídicos todos hemos estado policía intentando meter mano a esto para evitarlo ahora bien si el señor director provincial de costas señor Simarro te dice que es por un papel de ayuntamiento mañana pedimos ahora al señor Simarro y nos vamos tú el responsable el regidor y yo y alguien si quieres del sector empresarial para decirle al señor Simarro qué papel hace falta porque te digo si es un papel que nosotros podamos hacer es que vamos ya te digo yo que lo tendrías ya te digo yo que lo tendrías porque es así bueno no no pero el problema Juan si yo no no desconfío de lo que tú me dices lo que yo quiero es claridad de los políticos y no me vale un político que diga esto no se puede hacer no sé qué y a otro diga esto no es culpa mía es culpa del otro no sentémonos todos y que diga quién es responsabilidad de qué y quién puede hacer el qué mañana mismo pedimos mañana antes antes que tengamos que tener no 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 como te puedes imaginar lo último que yo deseo es que abandones la concesión está claro mañana mismo pedimos pedimos la reunión mañana mismo bueno yo me gustaría bueno no solo por clarificar el tema tú has comentado que tienes apartamentos y te traen hamacas yo creo que el sector todos los hoteleros que tienen contratada con el tour operador deberían tener conciencia de que si no vamos todos a una no funcionará por tanto es decir espero que ningún hotelero contrate con el tour operador que le lleven hamacas al hotel eso sería una gran ayuda entonces lo que no lo que no podemos hacer vale no solo solo por solo por buscar soluciones y se quejan de que le rayan sus hoteles pero no sé hasta dónde van a llegar bueno pues entonces si todos tenemos conciencia que las playas son patrimonio de todos y tenemos que cuidarlas una medida importante es que ningún hotelero se preste a que le lleven hamacas para que le lleven a la playa por tanto eso es una medida importante segunda segunda cuestión esta licencia estaba activa porque esta persona la tramitó no sé si de 2014 pero cuando llegamos ya tenía licencia y ya había empezado el problema pero tiene derecho quiero decir que la liberación en el comercio a nivel europeo tiene ventajas e inconvenientes los supermercados antes tenían un horario limitado ahora no tienen horario pueden estar abiertos 24 horas por tanto es decir tenemos que jugar como decía el alcalde con las reglas de juego que tenemos desde el ayuntamiento se han hecho todos los pasos y la última vez que estuvimos como bien comentaba el alcalde hablando con el director provincial de costas nos dijo nos dijo que él no podía hacer nada si a ti te ha dicho que basta con que entregamos un papel no hay ningún problema nosotros hemos nos hemos reunido aparte de costas aparte de costas también nos hemos reunido a nivel de ayuntamiento con el turoperador que pide que mandemos un papel donde diga que este señor no puede alquilar hamacas y le hemos tramitado le hemos hecho llegar los informes que aún manda a costas y demás y además con el presidente de la asociación hotelero de paguera quiero decir que yo creo que todos el sector sois conscientes de que aquí o vamos juntos o no llegamos por tanto es decir hay que hacer más trámites y la dirección provincial de costas se ha comprometido contigo que si vamos lo va a arreglar como dice el alcalde pedimos hora mañana y además invitaremos para que venga la representación de los hoteleros y para que no lo diga en presencia tuya de que eso se arregla simplemente con un papel un poco más complicado y en cuanto me transmite a mí que lo que necesita es un documento pero tú no hablas del director provincial de costas hablas del turoperador no pero tú hablas del turoperador claro bueno vamos a pasar el tema es importante pero necesitamos él tiene un contrato firmado con estos señores con esta empresa sí Juan que yo te digo que nosotros nos hemos reunido con el representante del turoperador y con el presidente de la asociación de hoteleros de la zona quiero decir y efectivamente nosotros no podemos certificar que está prohibido alquilar hamacas porque no está prohibido en mi caso que soy pequeño que tengo 12 apartamentos me traen 4 hamacas yo le digo a los clientes oiga pero se acabará el problema es que eso lo digo yo es que usted no me puede traer hamacas aquí rayado y todo bueno y que tengo que hacer vaya usted a la playa que ahí se la van a alquilar y yo lo he cortado yo lo he cortado bueno me permitís que añada algo sobre el tema si pero vamos acabando el tema porque si no parece bien que añada algo nosotros estuvimos un día reunidos en el despacho de Antonio García Moles el presidente de la asociación hotelera Antonio García Moles y el señor fue usted el presidente de Chávez Landraiser que es este señor que tiene el contrato con este alemán este señor tiene mucho interés en romper el contrato con este señor pero necesita un documento que le garantice que este señor no puede alquilar las hamacas ¿por qué? porque en el momento que tenga ese documento puede romper el contrato que tiene porque claro nosotros lo que tenemos aquí es un informe de infracciones sancionadoras del ayuntamiento en el cual le explica a este señor al señor Fuster toda la situación sobre las hamacas te lo puedo pasar luego porque esto y estamos trabajando lo que pasa es que claro hay que es de costa en el que tiene tenemos que para hacer ese informe tenemos que tener base jurídica base legal y alguien nos la tiene que dar este es el problema pero bueno lo dicho mañana pedimos una reunión y vamos e intentamos poner ojalá reducir el problema porque somos pero luego también muy 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 importante somos conscientes somos conscientes Juan de verdad créeme somos conscientes más preguntas más preguntas hola gracias por invitarnos a estas explicaciones es importante que estemos en contacto para todo lo que está pasando y sepamos lo que hacéis yo leí en el diario de 18 de octubre que aquí en Paguera se contempla un parque urbano en las playas y se eliminará el actual parking y como yo estoy en la calle Pins y también van a eliminar parques pues me preocupa bastante este tema de aparcamiento y ya sé que vais a quitar decir que está en la carretera de Capdellá y que habrá luces que harán que no se queden mucho tiempo los que están siempre ahí aparcados de los rentacar pero claro los que estamos con un local céntrico nos interesa bastante que esto quede bastante claro me explico brevemente aunque el tema es un poco complejo explico brevemente esto es propuesta del documento de avance de revisión del plan general primer documento en ese primer documento hay una propuesta técnica de recuperar cierto espacio de playa y trasera de pinar verde y para recuperar el sistema lunar ese aparcamiento subterráneo que se hizo se concibe como una barrera eso no quiere decir que de esa propuesta que en el avance se vaya a ejecutar tal cual así o se vaya a ejecutar sin que haya una solución alternativa quiere decir que la pretensión lo ideal para recuperar bien nuestras playas y nuestro sistema sería poder devolver ese espacio a el sistema de protección dunar que había y de 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 verde de pinos que había en la parte de la costa ¿qué se refiere a los coches que están aparcados en la superficie o en el parque subterráneo 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 sí a ver insisto no es que digamos esto lo vamos a eliminar no lo que decimos es para mejorar las líneas de lo que es el aspecto natural de las playas y la protección y la anchura de las playas qué dificultades tenemos o qué ventajas en Paguera tenemos una playa un sistema apinar la pinada que se puede integrar muy bien y hay alguna dificultad que hemos añadido nosotros construyendo cosas y ganando terreno en la playa que es este parque subterráneo ¿cuál es la propuesta? hay una idea de poder a un futuro poder retrotraer eso y devolver ese espacio debajo al sistema de playa y os reordenar esto un poco pero no no sé cómo explicarme no es una propuesta firme es una propuesta de avance una propuesta de estudio una propuesta que ahora sí, sí, sí claro sé que está en prensa claro porque es del documento de avance hay varias propuestas en zonas entonces es un primer documento sobre el que discutir sobre el que hablar sobre el que buscar soluciones y ese documento tendrá dos meses de exposición habrá sugerencias de los ciudadanos habrá seis ocho diez meses de trabajo para llegar a una aprobación inicial que volverá a exponerse y habrá alegaciones y eso está dibujando una posibilidad de calviar a treinta años es decir que no es que haya una actuación de decir oye el año que viene no porque esto es un diseño pensado pues para ganar espacio más verde más de protección natural y a lo mejor menos invasivo pero tendremos tiempo de la exposición del plan general del avance y de resolver esta preocupación porque la entiendo porque evidentemente en Paguera necesitamos también espacio de aparcamiento ¿alguna cosa más? No pues si me permiten solo cinco minutos porque queríamos enseñarles una herramienta que hemos desarrollado para que ustedes puedan ver un poquito qué es en la web del ayuntamiento una plataforma pues para ver un poco cuáles son los objetivos por áreas qué es lo que estamos haciendo qué grado de ejecución llevamos para dar la máxima información posible de la manera más sencilla posible de leer que no haya un exceso de datos que nos complique la lectura pero sí que podamos buscar entonces aquí en la página web en Ciudadanía en Rendimos Cuentas si entramos ahí tenemos la página Rendimos Cuentas que está distribuida por áreas turismo, educación empleo y emprendedores bienestar social medio ambiente seguridad etcétera actuaciones concretas y qué grado de ejecución tienen pues puedo pinchar en una de ellas dale a una pues no sé bienestar social y vemos que hay pues por programas servicios de bienestar social servicios sociales dar respuesta a situaciones de alto riesgo medición y apoyo a víctimas de desahucios programas de arreglar pobreza energética en cualquiera de ellos si pincho pues seguramente veré la posibilidad de ejecución en el en el de barras vuelve a entrar ahí ahí evolución del compromiso eso es entonces aquí tenemos pues en dos bloques la yard de Calviá y bienestar social y aquí pues diez objetivos concretos con una evolución de la ejecución de cada uno de ellos y pinchando sobre ellos pues a lo mejor podemos encontrar a una información más concreta de cada uno de los objetivos en cualquiera de las áreas el ciudadano busca lo que le interesa y ve cómo está la propuesta que había y el objetivo que había de aquí tenemos pues una tarea que pone adhesión al convenio de la feliz bueno esto es una adhesión pues a un convenio ahora no recuerdo cuál es pero bueno cualquiera de los es que no lo leo desde aquí no sé si es que ah bueno hay una serie de tareas en cada uno entonces nosotros lo buscamos pinchamos y vemos el grado de ejecución y la posibilidad y después tenemos un mapa de de infraestructuras que está también en la misma página rendimos cuentas y en la parte de abajo creo que es tenemos un mapa está ahí en obras y mantenimiento está aquí el mapa sí hay un mapa de infraestructuras que hemos dividido en dos tipos de chincheta por así decir obras que afectan más a residentes y obras que afectan más a espacios turísticos verde y rojo hechas en 2015-16 o hechas en el 17 o iniciadas 17-18 entonces nosotros ampliamos vamos al espacio que queremos y si estamos en paguera pues pinchamos en una chincheta de estas y vemos qué tipo de obra se ha hecho pues aquí la mejora del frente litoral de la playa Palmira Paguera 2017 obra adjudicada eso es el proyecto proyecto sí perdón lo que está adjudicado aquí es el proyecto vete a otra obra que esté acabada Juan una obra que esté acabada o la calle Taronger la calle Taronger no la calle Eucaliptus la calle Eucaliptus sí que está es decir son ejemplos una de ecuación de baja tensión sí esto es un bueno sí sí pero es un proyecto eléctrico claro bueno en cualquiera en cualquiera de estas en las que tienen un desarrollo de adjudicación pone lo que es la temporalización y el importe el importe el precio que se ha invertido en la obra y entonces bueno podemos verlo en Paguera o en cualquier parte de Calvía según ampliamos el zoom vamos pinchamos y vemos la actuación que se ha hecho el estado la temporalización y la ejecución este es un poco el mapa de infraestructuras y de obras es decir ¿qué queremos? que en cualquier momento cualquiera pueda tener información la mayor información posible y de la manera más clara y este mapa de infraestructuras creo que también es muy claro como lo es también el desarrollo de la información por objetivos tenemos la buena noticia que salió ayer creo de el estado de Calviá en cuanto a niveles de transparencia respecto a otros municipios de Baleares y creo que somos el tercer municipio es el tercer segundo tercer municipio Baleares el segundo de Mallorca con mejores niveles de transparencia en la información que ofrecemos a los ciudadanos creo que el primero es Palma que lleva nos lleva años de ventaja pero que nosotros hemos dado un salto importante en este aspecto también bueno y pues con esto terminamos yo solo agradecerles que hayan venido que nos hayan volcado las preocupaciones las propuestas y simplemente decirles que el año que viene por supuesto volveremos a estar aquí por tercer año consecutivo pues rindiendo cuentas de lo que hemos hecho de lo que hemos podido hacer de lo que no y de lo que tenemos pretensión de hacer y ojalá pues este año 2017-18 pues sea bueno para todos y el año que viene vengamos aquí con proyectos hechos y algunos más en cartera para el futuro muchísimas gracias gracias muy bien gracias